Actualmente se adelanta el proceso de empalme de la actual administración municipal saliente con un equipo nombrado por el alcalde electo Edwin Mótez. Este proceso que está consagrado en la normatividad colombiana se desarrolla en completa armonía, según lo indican los miembros de los dos equipos de empalme. Dentro del marco de la ley 951 que dice que los funcionarios salientes de un ente territorial deben presentar un informe, en este caso sería por terminación de gobierno que entregan ese informe de empalme. Lo que entrega la administración saliente al gobierno entrante es un informe completo sobre todas las actividades y logros relevantes que se lograron en el plan de desarrollo Sonsón Progresa al gobierno que entra. Se ha dividido en tres partes, primero el informe escrito donde dan un bosquejo del funcionamiento de cada dependencia, el segundo son las notas aclaratorias y nosotros pues hacemos las preguntas de lo que tengamos que hacer claridad dentro de la funcionalidad de la administración. Y el tercero ya es con el doctor Obed que nos va a organizar a todos, tanto el equipo entrante como el saliente, para hacernos una claridad de todo lo que fue la administración en este cuatrenio y de todas las fallas que él haya tenido para que nosotros, en cabeza del doctor Edwin Montes, no se cometan los mismos errores. Según lo manifiestan los equipos de empalme, este avanza a la fecha en un 90%. Hasta el momento han hecho parte de este proceso de empalme siete secretarías, de las ocho que existen en el municipio, solamente nos faltaría salud, que está programada para el día 3 de diciembre a las 8 de la mañana. Las otras secretarías ya han cumplido como dentro de los lineamientos que hizo el DNP y la función pública de realizar primero un informe de empalme en pleno con el gobierno entrante y el gobierno saliente y luego como en un segundo momento los informes de empalme por cada una de las secretarías. Y un tercer momento que se llama reuniones aclaratorias, ya específicamente por cada uno de los programas que se desarrollan en cada una de las secretarías. El alcalde entrante le va a apostar mucho a las juventudes, a los programas de inclusión social con las juventudes, al turismo y a la parte rural con productos, con semillas certificadas, al Magdalena Medio hay que apostarle demasiado porque dentro de todo lo que hizo el doctor Obed pues falta también mucho por hacer. Hay que tener incluidas todas, toda la parte del Magdalena Medio porque hay proyectos de productividad con ellos y con el mismo campesino porque es un reto muy grande lo que tiene esta nueva administración. En la primera reunión de empalme que se realizó estuvieron presentes el actual alcalde Obed Zuluaga y el electo Edwin Montes, donde trataron temas de proyectos pendientes para los próximos cuatro años.